Quisiera ser Tú dime, ¿Quién eres tú? ¿Qué quieres ser en la vida? De los que hacen las cosas o los que miran Nos enseñan que hay imposibles, pero es mentira Lo único imposible es alcanzar lo que quiera Sentado en una silla, el Chojin desafía Cualquiera que diga que esta energía que guía sus rimas Podrá acabarse algún día Tengo una filosofía, toma nota Soy el ejemplo en persona de que la constancia funciona Toda la vida soñando con ser como otros Tímidos quieren ser golfos, débiles ser peligrosos Honestos creen que les iría mejor siendo tramposos Niñas de 14 años dicen tener 18 Estamos todos tontos, no se disfruta lo que se tiene Envidiando lo que tienen los otros La sociedad es como un gran manicomio Y si no solemos darnos cuenta solo porque estamos todos locos Busca en ti Un mínimo Beso de Satisfacción Guiñale un ojo a la persona del espejo Y no te tires toda la vida diciendo eso de Quisiera ser Un jugador de fútbol Quisiera ser O una estrella del rap Quisiera ser O la novia de un tío rico Quisiera ser O un poco más delgada Quisiera ser Un ganador de lotería Quisiera ser O el jefe de tu empresa Quisiera ser Un poco más Quisiera ser La blanca quiere ponerse morena La negra se blanquea la piel soñando con ser Que no puede ser El niño fuma porque quiere ser hombre El hombre deja de fumar para tener la salud Entonces la gente que no tiene razón pega voces ¿Por qué? ¿Por qué quieren ser importantes? ¿Por qué? Porque el tonto quiere ser inteligente Sin saber que para hablar hay que haber escuchado antes Es importante saber cuánto vale Si más importante aún es saber lo importante que es valorarse Complejos, complejos te hacen perder la autoestima El rap te anima a que digas Tengo el control de mi vida Sin ser iluso uso una actitud positiva Querer es poder que va Pero te ayuda Camino observando con mi ojo en la nuca Como los nubarrones negros se alejan después de la lluvia Tú busca un motivo para amarte a ti mismo Sin ser cretino agárrate al optimismo Si tienes un sueño perfecto láncate a por él Y no te tires toda la vida diciendo eso de Quisiera ser Un jugador de fútbol Quisiera ser O una estrella del rap Quisiera ser O la novia de un tío rico Quisiera ser O un poco más delgada Quisiera ser Un ganador de lotería Quisiera ser O el jefe de tu empresa Quisiera ser Un poco más casual Quisiera ser Deja de querer 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 ser Sabéis Yo soy de esos que creen Que después de un tren Siempre sale otro tren Sí Búscale las puertas La vida apesta Pero la vida merece la pena Deja 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 Deja